Ahhhh Toolbox Uy que lag Que lag tan horroroso Ole Que? No que lag, que put** esta pasando? ¿Por qué si iba todo tan bien ahora resulta que estoy jugando con el internet amarillo y la guía peor que en rojo? ¡Pero no me persigas a mí! ¡Uy, qué lag! ¡Pero qué lag!